Ese feeling que tenemos acaba de comenzar Tanto así que me está haciendo actuar sin pensar Quiero escaparme contigo Ah, lo tengo que confesar Me tienes en un viaje con maletas y Parece que todo es una fantasía Ni siquiera son los tres y ya estamos así Vámonos de aquí Me sube la dopamina y mi mente imagina Todo lo que te haría si estábamos lotos A solas y no importa la hora Yo sabré que el after está en mi habitación Dopa, dopamina, dopamina, dopamina No pasé pa' mí, no pasó pa' mí, no pasó pa' mí Don't waste your time, maybe gone off Friendo loca por probar tu cuerpo esta noche Don't think too much, yo lo puedo Déjate llevar, no te voy a hacer reproche Tú, mañana me voy y no sé si regresaré Tú, disfrutemos solo hoy al amor hasta el mar Ya tienes en un viaje como el de casi Parece que todo es una fantasía Ni siquiera son los tres y ya estamos así Me sube la dopamina y mi mente imagina Todo lo que te haría si estamos lotos A solas y no importa la hora Ya sabes que el afterreta en mi habitación Me sube la dopamina y mi mente imagina Todo lo que te haría si estamos lotos A solas y no importa la hora Ya sabes que el afterreta en mi habitación ¡Muchas gracias Monterboso! ¡Muchas gracias Monterboso! ¡Muchas gracias Monterboso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!